Tengo amigos combatientes de Malvinas, sí señor, todos de raza valiente, peregrinos del honor, ellos me miran de frente, hablan con el corazón, cuentan de sus camaradas que murieron en acción, cuentan de sus camaradas que murieron en acción. Tengo amigos combatientes, agradezco la intención de salvar al continente de aquel pirata invasor. Son los héroes del presente, que lucharon con valor, algunos están ausentes, pero con gloria y honor. Algunos están ausentes, pero con gloria y honor. Combatientes de Malvinas Combatientes de Malvinas, gloria de nuestra nación, abranle el pecho a la historia, que se entienda la razón, Que son héroes del presente, que lucharon con valor, que algunos están ausentes, pero con gloria y honor. Que algunos están ausentes, pero con gloria y honor. Futuras generaciones, lo sabrán agradecer, Cuando este pueblo argentino, cuando este pueblo argentino, Todo llegue a comprender, que son héroes del presente, Que lucharon con valor, que algunos están ausentes, Pero con gloria y honor, que algunos están ausentes, pero con gloria y honor. Gracias. 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 Gracias.